Todo el mundo se mantenga en su estado puro de conciencia en el momento presente. Mirar las palabras. Siente que el corazón en el interior es claro, es limpio, no hay ningún apego. Y usamos esa conciencia pura, esa conciencia natural para verlas, la imagen. Nuestra práctica cubre todos estos niveles, es una completud que conecta con todos. El primer nivel, practicamos yyo en ti, el ser verdadero, un brillo. Es el puente para ir a la iluminación, es como un puente. Primero la conciencia se observa a sí misma y entra en el estado ninjo, como se va haciendo pura y pura. Va transformando todos los viejos hábitos y fijaciones y va limpiándose. Y luego naturalmente entra en el ser verdadero. Para todos los practicantes, pueden estar en este nivel. Incluso aunque comiencen a participar, pueden entrar directamente en este nivel. En el segundo nivel, está el marco de referencia. Usamos la información de amor universal. Y la información de amor universal realmente está en el marco de referencia. Cuando entramos en el estado del ser verdadero, en el amor verdadero, y cuando pensamos en el amor universal, entra al marco de referencia. Porque empezamos a experimentar el amor puro. Y luego, al recordarlo y pensar en él, entendemos que cuando se vuelve la información, ese amor universal entra en ese marco de referencia. Y todas las informaciones están en el marco de referencia. Pero cuando nosotros pensamos en el amor universal y experimentamos directamente ese estado, ese amor universal está en el marco de referencia básico, en esa área del marco de referencia. Y yo aquí, y yo aquí, y yo aquí es la primera información que experimentamos del amor universal. Se experimenta de forma directa. Más allá de los juicios. En ese nivel, los juicios no suceden. No hay comparaciones, no hay bueno, no hay malo. Simplemente es un estado de amor universal. Y todavía sabemos que el juicio entre el amor y el miedo es hacer esta información muy fuerte en el marco de referencia básico. Cuando hacemos esa información fuerte, hacemos mejor el marco de referencia. Cuando practicamos, también suceden estados emocionales y pensamientos. El nivel del pensamiento, el nivel de la mente. Entonces, la información sucede en el marco de referencia. Cuando esas emociones y esos pensamientos pasan, generan cambios en el chi. Cuando estamos en el nivel de conciencia pura, ni bien, la energía también cambia hacia un nivel más armónico, organizado y estable. Cuando la información aparece, cuando las instrucciones en la información aparecen, todo cambia en el cuerpo. El chi cambia y los movimientos cambian. cambia todo hacia la conciencia, el cuerpo, todo se manifiesta. también las relaciones y el entorno del cuerpo, la energía, las emociones, los pensamientos en el marco de referencia y el ser verdadero. Toda la práctica armoniza toda la completud. Hoy, nosotros vamos a practicar principalmente con el chi interno. es diferente cuando decimos natural en este sentido a la naturaleza de los animales. Nosotros tenemos pensamientos lógicos en el marco de referencia. Cuando entramos en el estado natural, tenemos dos leyes. Uno es que la conciencia visualiza el estado natural. Cuando tú visualizas ese estado, todavía no es. En ese estado natural no hay fuertes fijaciones, no hay pensamientos, no hay emociones. Ese estado puede llegar a través de la conciencia. Si tu conciencia crea ese estado natural, todavía no es. Cuando nos enfocamos en las sensaciones del cuerpo, en el chi, o cuando nos enfocamos en la naturaleza, nos olvidamos de todo. Ese es un estado relativo, natural. En otros niveles, el otro nivel es el estado natural despierto, que es de un alto nivel. En ese caso, nos liberamos de todos los apegos y fijaciones. Ese es realmente el estado natural sin apegos. si tú tienes pequeños pensamientos, no pasa nada. Pero debes estar libre de la fijación. ahora vamos a ver algunas palabras importantes para nuestra vida. A través de estas palabras puedes investigar. Te pueden ayudar a cambiar tu vida. Los instintos, deseos, los deseos, la conexión, apegos, fijaciones, belleza, confianza, karma, confesión, amor universal, paz, libertad, ser verdadero. Estas palabras conectan a unos con otros y manifiestan diferentes estados. porque estas palabras influyen nuestra práctica. Estas palabras son usadas muy frecuentemente en las religiones, en las en los campos espirituales de práctica. no quedes fijado con ninguna de estas palabras. Bien. El compromiso con la práctica. Relax. Mantente en un estado pacífico, despierto. practica diligentemente con una buena autodisciplina. haz la mejor vida con un nivel alto de sabiduría. Trae destratada paz, alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero. Conviértete en luz del amor universal y hazla brillar en el infinito espacio. Construye un poderoso campo de chi para crear un gran mundo armonioso. Muy hermoso es. Es el valor de nuestra vida. Es un estado vital. Es una misión nos fundimos juntos en este estado presente. Bien. Siéntate en una postura confortable. Cierra los ojos despacio. Amablemente observa observamos nuestra conciencia pura. mantente en la conciencia pura. 원. tienen cosas altas fin Más Siente Nosotros somos La conciencia pura despierta Mingyue Mantente en este estado Relaja Relaja Cuando estamos completamente en el estado Mingyue El marco de referencia se detiene La experiencia de Mingyue Se vuelve un nuevo marco de referencia Esa experiencia y la información Es nueva Es nueva En el marco de referencia Nuevo Si no es nueva Si no es nueva para algunos Eso significa Eso significa que es repetida La información Mingyue Una y otra vez En tu conciencia Y se ha integrado a un nuevo marco de referencia Solo experimenta Solo experimenta Solo experimenta Es tu Mingyue Totalmente relajado Relaja La intención La intención Gradualmente Gradualmente Necesitas fijarte Y necesitas fijarte a ese estado Solamente Solamente Eres en ese estado La intención La intención La intención Va desapareciendo Totalmente relajado Desaparece La intención Y así El estado Mingyue Se hace más puro Es casi como estar dormido Pero naturalmente Mantienes El despertar En el interior No hay ningún Esfuerzo Desde el estado Del observarse A sí mismo Improved Mejora nuestro estado El estado Despierto El despertar El despertar El despertar relaja incluso la intención de que quieres mantener el estado Minjue también desaparece el despertar claro de Minjue existe en el momento presente naturalmente Nuestros Minjue conectan juntos Conectan con el campo de conciencia Minjue a un nivel de un nivel muy puro e infinito Experimentar este estado muy puro es fácil para todos pero mantenerlo puro claro no es fácil primero antes de alcanzarlo algunos algunos piensan buscando algo y entonces pierdes ese estado pero diciendo esa simple información tu puedes mantener mantener a Minjue el estado Minjue dices Minjue silenciosamente amablemente y eso te te ayuda a mantener el estado presente despierto de Minjue si tú te mantienes en este estado muy muy bien tú no necesitas decir nada tú no necesitas decir nada cuando realmente estamos en el estado puro de despertar realmente estamos muy cerca del ser verdadero e incluso algunas veces nos volvemos el ser verdadero en ese estado puro en ese estado puro nuestras conciencias están en el estado más armonioso y todas las informaciones se vuelven muy organizadas ni siquiera piensas en la información del amor universal ese estado es amor universal es muy claro muy pacífico puro un estado de infinito naturalmente favorece a toda la naturaleza y a todos los seres humanos ese estado naturalmente crea un campo de armonía de información armoniosa ese estado también es un un tipo de muy alto nivel de información y ese estado va a través del campo de conciencia humana y guía a la conciencia humana de todo el mundo a un estado de despertar despierto muy puro muy puro muy claro muy relajado muy relajado muy relajado muy relajado muy relajado es un estado que va a ir más allá de todo pero se funde con todo armonizándolo armonizándolo todo sentimos nuestro infinito campo de conciencia nosotros nosotros somos una comunidad de conciencia pura despierta esa conciencia pura naturalmente va más allá del tiempo y el espacio naturalmente se funde unas con otras con cada uno sostiene a cada uno unos a otros ni siquiera pensamos amor pero el amor está ahí el amor es el amor es el amor es el amor A través de esta conciencia infinita, todo este campo se funde con el chi universal y trae el chi universal al dantien superior. Viene al interior del cuerpo, nosotros abrimos el espacio interior del cuerpo. ¿Cómo podemos abrir el espacio interior del cuerpo? Solo necesitas mantener el estado puro en el cuerpo y una especial sensación aparece en ti mismo. La propia pureza de la conciencia nos ayuda a sentir el espacio interno y lo abre. La palabra de abrir el cuerpo no es realmente correcta. El interior, el espacio, solo necesitas darte cuenta del espacio y confiar. Cuando esa experiencia sucede, nosotros sentimos que el interior de ese espacio es como si se abriera, como sin fronteras. Y el espacio del universo y el espacio profundamente en el interior se funden y se convierten en uno. En el marco de referencia común, toda la vida está influida por nuestra visión y por las emociones y sensaciones. Y sentimos que tenemos que tenemos límites, fronteras entre el interior y el exterior. Creemos que nuestro pequeño cuerpo está limitado. Pero creamos, realmente lo estamos creando, esa fijación. Y estamos creando, esa limitación. En el nivel de la conciencia pura, todo desaparece, todos los límites desaparecen. El campo de conciencia pura, todo desaparece, todos los límites desaparecen. El campo de conciencia, ahora, viene al interior del espacio del tantien superior. Solo mantente claro y limpio. Y te vas a dar cuenta que el tantien superior es un espacio armonioso con el universo, que se armoniza naturalmente con el universo. El chi universal y el chi del tantien superior se intercambian, se funden, se transforman y se crea un gran equilibrio armonioso. Para experimentar mejor este estado, puedes decir, shen, chi, silenciosamente o solamente pensar, chi, en el universo. La conciencia despierta, shu, va al espacio interior del cuello. Relaja. Siente el cuello de chi puro. El cuello de chi puro se funde con el universo sin fronteras. Mantente despierto. Cuando aparece alguna sensación, no te apegues a ella. Si la conciencia pura se apega a esa sensación, limitas la experiencia. La conciencia pura es infinita. No hay interior, no hay exterior. Cuando nos fichamos, quedamos apegados a la sensación, esto la limita. Y la conciencia queda ahí. Cuando la conciencia pura va a un espacio, el espacio interior del cuello se vuelve muy puro. El chi universal nutre el interior. Te enfocas en ese espacio. Te enfocas en ese espacio. Y el chi universal vendrá a ese espacio. La conciencia pura va al espacio interior de los hombros. Y el chi universal. Y el chi universal. Y el chi universal. El chi universal. Ya nos decimos, cuando decimos interior. estamos imitando y entonces no hay interior realmente no hay exterior experimenta el espacio el espacio de Chiri de los brazos y al mismo tiempo desde los brazos nos damos cuenta de todo el espacio universal experimenta los codos antebrazos muñecas manos dedos los espacios muy profundo a un nivel muy sutil está en un estado de vacío está en el universo infinito experimenta 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 el espacio del Tantien medio el espacio de los pulmones el espacio del corazón el espacio de las mamas la conciencia pura despierta se funde con ese espacio no hay interior no hay exterior que el Chí puro del Tantien medio se funde con todo el Chí universal el universo puro y finito el espacio el espacio del Tantien medio y el universo es uno min Chí puro min Chí puro min Chí puro despierta se funde con el espacio del Tantien inferior va a través a un nivel muy sutil del espacio del hígado es un Chí un espacio de Chí reciclabilidad espacio de Chí el espacio de Chí del páncreas el espacio de Chí del bazo vacío en el universo estómago y el espacio de los intestinos el espacio de Chí de los riñones vejiga reproductivo sistema el espacio de Chí de la vejiga y del sistema reproductor el Tantien inferior es Chí muy puro todo el universo es Chí el Chi del Tantien inferior está en armonía con el Chi universal y el Chi universal nutre el Chi del Tantien inferior de la vejiga El Chi del Tantien inferior es muy armonioso, completamente abierto, muy armonioso, es espacio universal y me llueva a través del espacio de la columna vertebral y el sistema nervioso central. Vértebras cervicales, vacío, vértebras torácicas, vacías, vértebras lumbares, sacro coxis, todo el espacio de la columna se funde con el universo. Va a través del espacio de las piernas. Las piernas son de Chi transparente. Abiertos, se funden con el universo. Con el Chi muy puro y muy limpio, observamos todo el cuerpo. Todo el cuerpo es un espacio de Chi puro. Min Jue puro y despierto está en todo el Chi del cuerpo y en todo el universo. Es uno con el universo. Sentimos nuestra completud despierta, infinita. El cuerpo de Chi se funde con todo el universo. Todo el universo es nuestro cuerpo de Chi. Y nuestro Min Jue está en ese cuerpo infinito de Chi. Di Shu silenciosamente. En todo el espacio del universo. En todo el universo. Min Jue se relaja. Durmiendo pero sin dormir. El universidad. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Cuidado. Mi hoan. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Ahora sentimos MIGMAN, el palacio interior de MIGMAN, vacío. Ese espacio es el centro de todo el Chi universal. MIGMAN se funde en el espacio de Chi de MIGMAN. Conectando desde ahí con el Chi universal infinito. Ese espacio es el Chi interno. MIGMAN se funde con ese Chi. Y el Chi universal acude a ese Chi, nutriendo ese Chi. Y en ese espacio el Chi original, inicial, se activa. Nuestra mente física y lógica se transforma en Chi. Cuando esa conciencia lógica interfiere, no se puede fundir. Bien. Ahora estamos en el estado MIGMAN, sin pensar en nada. Haciendo nada. El espacio interior de MIGMAN es muy claro, puro y profundo. Todo el Tantien inferior es muy profundo. Muy claro. Ese centro, ese espacio es el centro del infinito universo. Decimos SHU con NINGYUE totalmente relajado, en el espacio del palacio interior de MIGMAN. Dicho muy, muy suavemente, silenciosamente. Dicho muy, muy suavemente, silenciosamente. Durmiendo en ese espacio. El espacio se vuelve cada vez más fino y más y más profundo. El espacio se vuelve cada vez más profundo. De Laje. Gracias. Gracias. Inverso. Shoo. 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 Gracias. Tú sientes que todo el espacio del universo, respirando, en el espacio de MIGMEN, que sientes que todo el espacio del universo, Gracias. 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 La bola de Chi desde Mekme y comenzamos a hacer abrir y cerrar despacio amablemente. A un nivel muy, muy profundo y sutil en toda la completud infinita. Todo el cuerpo de Chi y todo el espacio de Mekmen abren y cierran juntos con el universo. Todo el cuerpo de Chi. Y desde Mekmen abre y cierra. Todo el cuerpo de Chi se expande. Se expande. A un nivel muy sutil y profundamente el interior se expande. Ese es el estado Mingyue despierto. El espacio Mingyue despierto. En ese espacio Mingyue experimentamos el amor universal. Con una sonrisa interior y con una alegría, alegría o felicidad interior. Si tú tienes tiempo. Puedes quedarte durmiendo con Mingyue en el espacio de Mekmen sin hacer nada, sin ninguna intención, sintiendo que eres uno con el universo. Y puedes mantenerte en este estado largo tiempo. Todos los días lo puedes practicar una o dos veces. En la mañana, al despertar, en la tarde, antes de ir a dormir. Puedes usar esos dos tiempos para estar en este estado. Incluso, aunque tengas 20 minutos, puedes conseguir un buen equilibrio. Ese estado crea una gran armonía para la vida, para la completud infinita. Ahora elevamos la bola de Chi despacio. Nosotros somos un espacio de Chi armonioso, despierto. Y la información de amor universal se vuelve muy fuerte. Necesitamos repetir siempre esa información para una bella vida. Y esa información se vuelve a un buen estado de vida. Por encima de la cabeza. Por encima de la cabeza. Y vertemos el Chi. El Chi más puro del universo. Es reunido por el Min Jue Pura. Y lo trae al Tantien superior. Se vuelve el Chi muy abundante. El interior se vuelve brillante y transparente. Bello. Un espacio de amor. A través del interior. El claircord NAT nosotación de todo bien. attenido en todo el interior, pero... El interior es brillante y transparente. Lo que se ha vuelto y refleja. Al Tantien medio. El interior se hace brillante y transparente. está en un estado de amor universal llena todo ese espacio el chi es abundante el chi fluye bien y las funciones son bellas, hermosas vamos al tantien inferior el chi es abundante en ese espacio el chi fluye libremente todas las funciones son hermosas siente ese amor universal y la felicidad en ese espacio realmente amate a ti mismo todos los órganos internos todas las células la conciencia de amor universal despierta va a través de las piernas y la felicidad y el amor va a través del interior haciéndose bello, hermoso, brillante, muy saludable elevamos la bola de chi siente como la conciencia pura y despierta y el amor universal se hacen muy fuertes y felices todo el chi universal baja va a través del interior a un nivel muy puro disfruta de esa bella bella luz de chi en el tantien superior cuello tantien medio tantien inferior colocamos las manos sentimos sobre tu chin sentimos esta completud despierta y pacífica relaja vacío conciencia antes d y se Sentimos que la conciencia pura, Mingyue, se ama a sí misma, ama a todo el chi del cuerpo. El amor de Mingyue se expande a toda la familia, ama a todos los miembros de la familia, ama a toda la familia en el espacio de la casa. El amor universal de Mingyue se expande, se siembra en toda la sociedad, en toda la humanidad, en todo el mundo natural, la naturaleza. En plantas, en animales, ama a la madre tierra y siente una profunda gratitud. Una profunda gratitud. Ama a todo el universo, a todo el espacio de chi universal, ama a todo. El amor es en todo el universo en el momento presente. Nosotros somos una completud Mingyue de amor universal. Separa las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Cerramos los ojos otra vez. Cuando cerramos los ojos, entramos inmediatamente en la conciencia despierta, Mingyue. Siente esta paz en el momento presente. Ahora nuestros Mingyue conectan juntos para enviar buena información a todo el mundo. Mingyue ilumina toda la tierra. Todo el espacio de la tierra está en nuestro Mingyue. Todo el espacio de la tierra está en nuestro Mingyue. Damos información de las supercapacidades desde Mingyue. que es el mundo. La vida está en el lugar del�. A todos los cuerpos humanos. Y todos los espacios de las construcciones, edificios, calles. Todos los espacios son brillantes y transparentes. Virus y problemas, conflictos, se transforman, desaparecen. sentimos profundamente que nuestro campo de conciencia envía esa información desde este estado y rápidamente la información desaparece, cambia todo alrededor del mundo todos los países toda la humanidad todos esos espacios se vuelven brillantes y transparentes damos esa información se transforma desaparece todos los virus y todo tipo de problemas desaparecen sienten que todo está claro y limpio un estado claro y limpio muy armonioso todo está muy bien experimentamos nuestro hermoso Minjue ahora despacio en Minjue pacífico abrimos los ojos desde un Minjue muy pacífico abrimos abrimos los ojos y sentimos que nuestra visión está muy pacífica cuando vamos al exterior y nos fundimos con la naturaleza sentimos que Minjue puro y el amor universal mira alrededor mira alrededor y cuando ese tipo de visión conecta con el mundo es muy efectiva se funde con la naturaleza se funde con el exterior mira de esta manera desde el amor universal despierto y envías esa información con la mirada cuando caminas y cuando te comunicas con otros hazlo en este nivel y esto es un alto nivel de práctica muy bien muchas gracias a todos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.